El precio del aguacate, no nos va a dejar mentir, sigue prácticamente por las nubes, va a la alza. En algunos negocios, Jorge, del área metropolitana de Guadalajara, pues el kilo lo están vendiendo hasta en 110 pesos. Imagínate nada más, algunos ciudadanos prefieren mejor, pues no consumirlo. El oro verde, así es como le dicen al aguacate, pues se rehúsa a bajar de precio. Actualmente, el kilo lo venden en negocios de la zona metropolitana hasta en 110 pesos. Pues es que es dependiendo la calidad. Por ejemplo, hay aguacates de mantequilla que son más caritos y el aguacate de agua que es más económico. Pero normalmente siempre anda carito el aguacate. Ahorita lo ando manejando en 110, 100 pesos, es lo que ando manejando ahorita. A pesar de que el aguacate está bastante caro, pues en un kilo, si bien nos va, nos incluyen cuatro aguacates, no se deja de vender y los comerciantes, por supuesto, no dejan de surtirlo. Pues, pues sí, pues el antojito de la carnita asada, pero sí, sí. ¿No has dejado de surtirlo tú a lo mejor como lo haces regularmente? No, no, siempre tenemos aguacate y del bueno. Sin embargo, hay personas que prefieren consumir otros productos en lugar del aguacate. No, la verdad no, está muy caro para comprar, con trabajos tenemos para comer y el aguacate. Imagínense un p*** de aguacate, mejor compro un medio de huevo. El precio del aguacate va desde los 40 y hasta los 110 pesos el kilo, esto dependiendo la calidad, por lo que los consumidores esperan que pronto su precio baje. Con imágenes de Viviano Vázquez, Fernanda Cortés, Fuerza, Informativa Azteca.